El Complejo Arquitectónico Plaza Mayor será el escenario central del séptimo foro urbano mundial WUF 7. Sus más de 300.000 metros cuadrados están conformados por el Centro de Convenciones, el Palacio de Exposiciones, el nuevo y espectacular Pabellón Verde y por el Teatro Metropolitano. El registro de los visitantes será por la Caja de Madera, un espacio con las características y diseño idóneos para dar la bienvenida a todos los asistentes. En el Gran Salón de Convenciones Plaza Mayor tendrá lugar la realización de la Agenda Académica Central, compuesta por asambleas, mesas redondas de alcaldes y ministros, sesiones especiales, plenarias, diálogos y la Business Assembly del foro. Los salones conocidos como comisiones conformarán el espacio para el Secretariado de UN Habitat, Presidencia de la República, sus representantes, gobierno municipal y gerencia del foro. Las salas de la zona multipropósito permitirán llevar al mundo el desarrollo del foro y albregar a la vez a 120 periodistas nacionales y extranjeros. En la plazoleta interamericana, un espacio al aire libre para el encuentro, interacción y tránsito de todos los participantes, se realiza la integración de Plaza Mayor y del Palacio de Exposiciones. Los pabellones verde, blanco y azul alojarán la gran feria urbana, nunca antes vista en nuestra ciudad y de entrada libre para todos los ciudadanos, presidida por el stand de UN Habitat y la Muestra de Colombia y Medellín, en donde se exhibirán los procesos de transformación y desarrollo de las ciudades. En los pabellones restantes se ubicarán salones para Networkings, Side Events, Training Events y Coco's Meetings. Para la interacción libre de los asistentes en Networkings, se distribuirán estratégicamente varias zonas lounge en todos los espacios. Y por último, el Teatro Metropolitano de Medellín será el escenario de la sesión inaugural y de los Urban Talks, donde se presentarán los conferencistas de más alto nivel mundial convocados por el foro. Adicionalmente, se organizará para los asistentes y sus acompañantes una agenda turística por la transformación urbanística y social de la ciudad. Durante todo el evento, Medellín tiene a su disposición las fuerzas de seguridad del Estado, el pie de fuerza de la Policía Nacional y Metropolitana, oficiales de seguridad ONU traídos de diferentes partes del globo para garantizar la seguridad de todos los participantes. El foro y su organización están presididos por el Secretario General Adjunto de Naciones Unidas y el secretario del programa, situado en Nairobi, Kenia, el Presidente de la República de Colombia, el Ministro de Vivienda, el Alcalde de Medellín y su equipo de trabajo, liderado por el gerente del Comité Organizador Local, WUF 7. El mundo entero será testigo de la transformación de Colombia a través de Medellín. El alcalde de Medellín y su equipo de trabajo,